Las proyecciones de los indicadores sociodemográficos de Campeche 2016-2050 del Consejo Estatal de Población arrojan una estadística de 308.395 jóvenes en Campeche entre 12 y 29 años de edad, 153.839 son mujeres y 154.556 son hombres. De este sector de la población, entre 12 y 14 años de edad hay 51.024 jóvenes, de los cuales 25.306 son mujeres y 25.718 son hombres. Mientras que entre 15 y 29 años de edad existen 257.371 jóvenes, de los cuales 128.533 son mujeres y 128.838 son hombres. De igual manera, de acuerdo a las estadísticas del COESPO, a comparación del 2018, hay 1.968 jóvenes más en la entidad este 2019. Y para el 2020 se proyecta que en Campeche habiten 310.138 jóvenes entre 12 y 29 años de edad, es decir, 1.743 jóvenes más que este año. Con imágenes de Martín Salazar e información de Crystal Q, Telemar Noticias.